Informar es 9 de la mañana, 10 minutos, 9 grados la temperatura actual. Vamos a avanzar en otros temas, retomando una información que la semana pasada les consignamos y compartíamos acá en el programa en profundidad, conversando con uno de los protagonistas de esta polémica que se ha generado a nivel público que tiene que ver con contrataciones en canelonés, Nico. Sí, porque un listado de 14 contrataciones de cargo de confianza realizadas por el intendente Yaman Duor, sí generaron cuestionamientos de parte de algunos legisladores del Partido Nacional. En particular, una de las que fue señalada fue la del exdirector de Casinos, Javier Chá. En concreto, el diputado del Partido Nacional, Javier Radiccioni, apuntó contra el intendente Orsi y dijo que la contratación de Chá obedecía a una suerte de intercambio de favores. En su cuenta de Twitter, Radiccioni escribió, los prestamistas pagalos vos, fue para devolverle el favor de los 9 millones de pesos que te dio Casinos en enero de 2020. La obra no se hizo, la campaña electoral sí, ahora pagamos todos, dijo Radiccioni, en relación a una obra que estaba comprometida a realizarse en la ciudad de la costa. Hubo una transferencia de recursos de parte de Casinos, y lo que señala Radiccioni es que la obra no se hizo, ese fue parte de su cuestionamiento que vimos los otros días aquí en el programa. Ahora vamos a recibir a Javier Chá, justamente para dar las explicaciones del caso, lo que entienda sea necesario responder. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar por aquí. Gracias por acompañar. Usted publicó un comunicado en sus redes sociales a partir de la entrevista con Radiccioni, allí hacía una serie de señalamientos. Entre otras cosas, usted decía que la Dirección General de Casinos no efectúa donaciones modales o donaciones de dinero de ningún tipo, que no se presta dinero, que fue de alguna forma lo que dijo Radiccioni, y que sí se realizan y se han realizado transferencias de fondos a intendencias, usted decía, sustentadas legalmente en convenios o acuerdos legales entre partes para desarrollar obras de interés mutuo. Eso habría sido la obra o la transferencia de dinero en realidad que se dio y que estaba señalando Radiccioni. En concreto fue una transferencia de dinero en convenio con la Intendencia de Canoel Leones para desarrollar una obra de alto impacto, se decía, un centro cultural. Ahora, la transferencia efectivamente ocurrió y la obra no se hizo. Esa situación, así como la estoy planteando, es correcta. Correcto. Ahí está. ¿Por qué se hace una transferencia de dinero y la obra no se realiza? Bueno, ¿le explico? Sí. Bueno, empezó por el principio. El señor diputado es abogado, debería conocer perfectamente lo que es el sistema de contratación del esferio de lo público, del derecho administrativo, ¿verdad? La Dirección General de Casinos no puede hacer ninguna donación, pero no tiene ninguna norma habilitante para hacerlo. El derecho administrativo, todo aquello que no está expresamente permitido, está prohibido. Es al revés que otros derechos. Sí, ahí está. Ahí usted hace esa explicación porque en determinado momento se habló de la donación modal. La donación modal es, yo te doy una donación, pero el que recibe la donación debe hacer algo a cambio. Eso no está permitido, pero lo que termina ocurriendo es bastante similar. Se hace una transferencia de dinero y a cambio hay una obra como contrapartida. Es una figura completamente distinta, porque lo que hay ahí es un acuerdo legal. A partir, en el caso concreto, de una propuesta de la industria canerón es justamente de construir un centro cultural en el marco justamente de las inmediaciones del costo urbano a shopping, donde nosotros estábamos construyendo un casino en ese momento. Es de uso, es frecuente, ha sido normal, que en el marco de una inversión de esa naturaleza hay un acuerdo entre la comuna, entre la Intendencia y Casinos para hacer alguna obra de derrame a la comunidad, que uno pueda justamente amigar la inversión con el entorno ciudadano donde se va a implantar. Esa propuesta se hace, se entiende de interés, se entiende que procede, hay disposición, lo revisan los servicios de casinos internamente, está todo correcto, se forma un expediente público, se puede revisar sin ningún inconveniente, se eleva al Ministerio de Economía y Finanzas, se hacen los distintos servicios, participan del estudio de esta propuesta, se entiende que está todo correcto, interviene perceptivamente el Tribunal de Cuentas, no encuentra ni observación ni reproche y por tanto se pasa a ejecutar la partida en enero de 2020, justamente a mediados de enero de 2020. El que lo aprueba es el Ministerio de Economía. El que aprueba es el Ministerio de Economía que autoriza a la Dirección General de Casino a ejecutar esa partida. Yo firmo la resolución, para la cual una vez que teníamos la provisión de fondos se le podía girar a Canelones, así se hace en mediados de enero de 2020. La observación en realidad creo que no está sobre ese punto o sobre la ilegalidad de que haya existido esa transferencia, usted decía que hay otras intendencias con las que también se han hecho cosas similares, creo que el señalamiento viene porque la obra no se hizo. Bueno, ahí vamos. ¿Qué ocurre en enero de 2020? Yo firmo la resolución, se hace la transferencia, la obra tenía condiciones para poder, en el marco de lo que era el expediente, para poder realizarse con un plazo de 7 meses y alguna prórroga prevista. ¿Qué sucede en medio de esto? El 29 de enero yo ceso en mis funciones porque justamente en el marco constitucional que tenía se extingue al cambio de mandato. Yo paso a mi vida privada, no voy a hacer seguimiento del expediente y hacer seguimiento de la obra, ¿verdad? Así encarguenme mi vida privada. ¿Y qué sucede a 15 días del cese? En 15 días sobrevino la pandemia y la emergencia sanitaria. Y en ese marco una cantidad de obras del Estado comenzaron a alentecerse o bien se suspendieron, se postergaron. Todo aquello que no era imprescindible se postergó o se suspendió. Esta obra, entiendo yo, por sentido común, quedó en ese marco de suspenso en la medida que sobrevino la emergencia sanitaria. Lo que es cierto es que la construcción fue de las primeras cosas que se retomó luego de ese parate general que hubo. No, ahora... Y digamos, estuvo pocas semanas paradas, ¿no? Sí, sí, bueno, pero usted me podrá conceder que yo cese en las funciones. No soy yo el encargado justamente de hacer el seguimiento y entablar las conversaciones o las situaciones necesarias para que la obra se ejecute. ¿Y eso en manos de quién está el intendente? De la nueva administración. De la nueva administración de Casino. De la nueva administración de Casino, de la nueva administración del Ministerio de Comisión y Finanzas. Pero ahí entra el segundo punto que pone sobre la mesa Radicioni. Está bien, usted se hizo como director de Casino, pero en determinado momento empezó a trabajar con la intendencia de Canelones, que era justamente con la que había tenido parte este convenio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es lo que plantea Radicioni, donde siempre la suficacia de... Trabajaba como director de Casinos y ahora empezó a trabajar como representante de la intendencia frente a la Comisión Mixta del Hipólogo de las Piedras. No tiene relación ninguna una cosa con la otra. O sea, usted desde el lugar que ocupa ahora en la intendencia de Canelones no tiene ningún tipo de injerencia ni puede ver en qué quedó este proyecto que no se terminó de concretar. Y mire, siquiera hablamos de caballos, todo lo que quiera, de desarrollo de la hípica en todo el departamento, todo lo que quiera. Pero usted desde que está en la intendencia... Ahora, no tengo ninguna relación con lo que sea la ejecución de obra. Claro, pero usted ahora que está en la intendencia no intentó averiguar qué pasó con esto o no preguntó porque usted estuvo... Pero no es mi función, sirve. No, no, pero usted estuvo del otro lado. Si yo tengo que informarme a respecto de la situación en que está... Y en que está. ...para poder venir justamente... Claro. Tengo entendido que ya se contrató hoy y que se va a comenzar la obra. Ajá. Tengo entendido, pero yo no soy la persona autorizada para venir a declarar sobre ese tema. Usted en el comunicado dice... Lo que vengo a declarar es sobre despejar todo tipo de condicionamientos de mi persona. O sea, no hubo donación, no hubo préstamo ninguno. Hubo una transferencia de dinero. Y Javier Chávez no hace favores amigos con la plata del agente, con la plata del pueblo. No hago favor ninguna a ningún amigo. Ni lo espero, ni lo recibo, ni lo hago. Eso es lo que quiero aclarar. Yo vengo a aclarar acá mi situación personal. La intendencia que a León les puede hacer todas sus aclaraciones cuando entime pertinente. Ahora, fíjese, que usted hace las cosas bien. Me voy de una gestión catalogada como una de las mejores en la historia del casino durante 10 años. Hechos no relato. Y de buenas a primeras me ponen como que yo ando haciendo donaciones, manejando plata de la gente para favorecer amigos. Un poco groso, ¿no? Sí, yo entiendo que usted quiera defender su nombre y obviamente está bien que lo haga y está teniendo la oportunidad de hacerlo. A nosotros el planteo es, bueno, hay una institución estatal, pública, digamos, o personalidad privada, la Dirección General de Casinos, que hace una transferencia de dinero a otra parte del Estado, en este caso una intendencia, por una obra que no se termina realizando. La preocupación se genera. La preocupación tendría que transmitirse a las actuales autoridades. Sí, que han elegido, no. Hay dos... Uno es esa en la función, no está en mí, no está en mi capacidad, no tengo jerarquía, no tengo cargo, no tengo ninguna capacidad ni jurisdicción para poder entablar conversaciones con la intendencia para apurar o no apurar una obra. De todas formas, estando este tema arriba de la mesa, se entiende la postura, pero también estando toda esta discusión y las acusaciones incluso que hace de Radiccioni, capaz que está bueno preguntarle al Intendente, bueno, ¿en qué está esto? Como para tener idea de qué fue lo que pasó con ese dinero, bueno, en fin, ¿no? Pero hay organismos que son los competentes. El competente en este tema no es Radiccioni, él puede hablar de todo lo que quiera, pero el competente acá es el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Casinos, la que está en contacto con la Intendencia Caneones, que son las instituciones que suscribieron el acuerdo legal para hacer esta obra. ¿Usted decía que fue el Ministerio de Economía de este gobierno el que aprobó... No, 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 porque no había asumido el nuevo gobierno. Se aprobó en el gobierno anterior, pero la obra se iba a ejecutar en este gobierno. Claro, claro. El casino del Estado que se construyó en el Costa Urbana se aprobó en la gestión anterior, se construyó el 80% en la gestión anterior, cuando yo estaba. Se sigue en la función el 29 de febrero, se siguió construyendo y se inauguró en esta nueva gestión. Le estoy preguntando por esta obra. Esta obra estaba en el marco de eso. Esta obra es lo mismo, se aprobó en el gobierno anterior, y en este nuevo gobierno, en este nuevo periodo, debía de ser construida. La entidad institucionalmente prevista para poder hacer el seguimiento a la ejecución de esta obra es quien suscribió el acuerdo, quien suscribió el acuerdo. La dirección general de Casinos, el Ministerio de Economía. Ahí hay, por lo pronto, dos instituciones involucradas, dos organismos involucrados. Está, por un lado, la Intendencia, que ha elegido, hasta donde tengo entendido, no hacer declaraciones sobre el tema, y por el otro lado, justamente, Casinos. Lo que planteaba Radichoni es que Casinos está intimando a la Intendencia que en la medida que una obra que hace dos años que se suscribió el acuerdo no se realizó, que le devuelvan el dinero. No, mire, no me consta eso. Fue lo que publicó en sus redes sociales el diputado Radichoni. No me consta eso, no tengo esa información, pero deberían chequearlo con la dirección general de Casinos. ¿Usted entiende que no es así o simplemente desconoce si les ocurrió? No, no me consta, no tengo esa información. No, a ver, hoy por hoy estoy completamente laboralmente vinculado a otra cosa. No hago el seguimiento del expediente y no tengo la menor idea de qué está haciendo actualmente la dirección general de Casinos al respecto. Es quien tiene que hacer el seguimiento de la ejecución de la obra, porque fue justamente quien concertó el acuerdo. Entiendo que estará en contacto, entiendo que estará en un acuerdo, porque si no, bueno, se habrían tomado medidas. Ahora, ¿usted entiende? Las medidas no son que el diputado Radichoni salga a hablar. No, 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 el hecho publica el fragmento de un documento, ¿no? El hecho publica en sus redes sociales parte de lo que sería el texto de la intimación. En anteriores oportunidades las obras se demoraron también y no había pandemia. Y bueno, yo actué y reclamé frente a las intendencias que se realizaran. Bueno, finalmente se realizaron. Hablando de demorar un mes más, dos meses, tres meses más, y se realizaron. Ahora, esto es común, es normal. Acá no hay ninguna cosa extraña. Bueno, si uno quiere hacer de esto una trama y hacer todo esto una sospecha y montar un circo, lo hace. Ahora, ¿usted entiende que Radichoni, por ejemplo, por lo que dice usted en la carta que publicó, instala cierta suspicacia por el hecho de que usted, que tuvo este acuerdo o que concretó esta transferencia para la Intendencia de Canelones, después sea contratado por la Intendencia de Canelones? Y usted también dice que... Y defiende sus conocimientos y antecedentes para haber sido contratado en este cargo en el que está ahora. Ahora, ¿usted entiende que en realidad aquí hay una mala intención? Sí, totalmente. O sea... Entiendo que hay mala fe, porque en ningún momento se cuestiona... ¿Pero no entiende que es pertinente un reclamo de un legislador sobre una obra que no se hizo? Pero en esos términos, acusando de prestamista a alguien, de hacer donaciones, de manejar discrecionalmente los dineros públicos, de regalarle favores a los amigos, bueno, hay formas serias de reclamar. El diputado tiene todo el derecho, y así justamente en ejercicio de su cargo y su función, de reclamar todo aquello que sea de interés. Ahora, hay un estilo político, ¿no? La política de este país tiene que tener alguna seriedad. Uno no puede salir a insultar y ofender gratuitamente. Hay que ser serio, tener un poco de aprecio por los demás, por el buen nombre de las otras personas. Puede reclamar, hacer pedido de informe, puede hacer declaraciones públicas pidiendo públicamente que se le notifique a la intendencia cuál es el grado de avance de la UL y por qué no se hizo. Nada de eso ocurrió. Lo que ocurrió, obviamente, es una sarta de disparates donde yo caigo en la rodada, sin comerla ni beberla, justamente usado como cabeza de turco. Usted dice que el objetivo era Orsi. Pero, por supuesto, no va a ser Javier Chano, que hoy por hoy no es un capital político, no es intendente ni está en carrera de nada. Acá lo que hay es una actualización. Es una situación completamente normal en la administración pública. La demora es una obra, se han demorado una cantidad. Obviamente, para ser caudal y tratar de generar alarma social, alarma pública, desgastando y criticando a una gestión de un intendente. Nada más. No tiene ninguna otra envergadura ni explicación que no sea esa. Y tiene que ver esto también, para usted, por esto que está diciendo, con la posibilidad de que Orsi sea uno de los posibles candidatos en la próxima elección. Sin duda alguna. Y además hay una histeria desatada a partir del gol de Mediacancha que hizo el intendente de Cali, y ahora no es cuando logró apobrar su fideicomiso. ¿De acuerdo? El fideicomiso de obras. ¿Es decir que tiene que ver con eso, con que el intendente logró eso? Por supuesto, no va a tener que ver con la pobre obra de un centro cultural enclavado en el costo urbano, con 9 millones de pesos, que es una obra pequeña, que no tiene entidad ni relevancia en lo que tiene que ver con la vida social de este país, y que en todo caso tendría su lugar haciendo gestiones internamente de forma administrativa. Se le da a Estado Público, se ponen los diarios, se vienen a desayunos informales a decir una cantidad de cosas falsas, por lo que se entiende y lo que se quiere hacer, es hacerle daño, obviamente, a la gestión y al prestigio de la intendencia de Caliores. Ahora, el antecedente de que se tenía el dinero y no se pudo hacer una obra concreta, como era un centro cultural, en relación a toda la discusión que generó el fideicomiso, para conseguir el dinero, para hacer una cantidad de obras, también me imagino que es un argumento que puede utilizar la oposición para decir, bueno, acá tenía el dinero y demoró en hacer una obra bien concreta. Está correcto. Ahora, lo que te digo es la seriedad de cómo se hace el planteo. Si usted quiere ver por qué se demoró una obra, algún pedido de informes, ¿verdad? Si quiere, haga una nota a la intendencia, es un legislador, puede hacer lo que quiera, hacer una nota a la intendencia y pedir por qué esto se demoró. ¿Y se demoró por la pandemia, para usted? No, tengo idea que como una cantidad, un conjunto de obras en el país están demoradas, si quiere, hacemos una lista de todas las obras que están demoradas en todas las intendencias. A nivel Poder Ejecutivo, hemos tenido toda una situación de enlentecimiento en todo lo que es las obras de infraestructura prometidas. Bueno, nadie salió a decir que hay mala fe por eso. No, no, no hay gato encerrado. Duró la pandemia, hay una cantidad de circunstancias en el país que generaron restricciones y enlentecimiento. Así lo hemos comprendido. Usted dice también en su carta que durante su gestión se realizaron otras transferencias, lo hablamos recién, para obras en intendencias gobernadas por el Partido Nacional. Este mismo tipo de acuerdo legal por expediente público examinado de conformidad para la intendencia, para el Ministerio de Comunidad y Finanzas, para el Ministerio de General Casino, he intervenido sin reproche ni observaciones por el Tribunal de Cuentas, ese mismo tránsito, ese mismo expediente, se hizo la oportunidad de acuerdos con otras intendencias. ¿Esas obras se terminaron? Sí, 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 se terminaron. Tuvieron demoras también, ¿eh? Ajá. Y bueno, y nadie, a nadie, a nadie, tres meses más, tres meses menos, en la órbita de lo público, a nadie le llamó la atención. Nada más que la particularidad que esas intendencias estaban gobernadas por el Partido Nacional. Y ahí no hubo problema ninguno. ¿Qué intendencias fueron? Bueno, se hizo con Intendencia de Cerro Largo, con Intendencia de Florida, se hicieron los acuerdos. Es que el problema no sé si es que se hayan hecho las transferencias, sino que el problema es que no se hayan ejecutado las obras. Claro, que no se haya hecho la obra. El tema de la demora no le llamó la atención a nadie. Finalmente se hicieron las obras. Pero la única que está pendiente entonces de las que se hicieron en última instancia... Lo que cayó con su ejecución en el marco de la pandemia fue justamente esta. Yo, por sentido común, me excuso ahí. No entiendo que alguien demore gratuitamente una obra. No entiendo que alguien, justamente teniendo el dinero, no tenga la... Bueno, toda la intención justamente de poder hacer la obra cuanto antes en beneficio de su comunidad. Ahora, tú decías recién que el diputado Radiccioni estaba optando de mala fe, difamando, enchastrando, una serie de conceptos. ¿Tú tenés pensado hacer algún tipo de acción legal, una denuncia? En fin. No, no, no. De ninguna manera, porque el diputado tiene fueros, ¿verdad? Y si, bueno, yo lo que... Si este es el nivel del estilo del debate político, no vale la pena. Yo lo que le invito al diputado Radiccioni justamente a examinar la cosa con cristianidad. Pida el expediente, lea el expediente y si encuentra alguna irregularidad, alguna mala actuación de quien habla, vamos juntos a Fiscalía y que haga la denuncia que corresponde y yo la acompaño. Nos sacamos la foto de la entrada de Fiscalía, quedamos todos bárbaros y no hay ningún problema. Y no va a pasar, ¿sabes por qué? Porque no hubo ninguna irregularidad. Entonces, como no hubo ninguna irregularidad, mi única pretensión es llamar atención que no se puede andar diciendo cosas tan graves así, no mal y bien a meter sobre las personas. Sobre las personas que estuvieron en su cargo, como yo, 10 años en el Ciudad General Casino y no tuvo una sola tacha. Él no señala que haya irregularidades en la transferencia, él señala que la obra no se hizo y que a su vez usted pasó a trabajar con la Intendencia. Claro, en el marco de las declaraciones usted dice empréstamista, ¿cómo se siente? No, no, sin duda, sin duda, usted tiene todo ese derecho al mundo a sentirse insubriado. Usted dice que hace favoritos públicos a los amigos, ¿cómo se siente? ¿Usted cree que eso es un debate político sano, que fortalece la democracia, que así nos respetamos todos y encontramos la verdad? No, así hacemos campaña electoral, sucia, todo el año. Bueno, algunos se la bancan, yo no. Tengo un par de preguntas que me quedan sobre esto. La primera, lo que usted dice a propósito de que tiene entendido que la obra se va a hacer, fue una, digamos, es un diálogo informal o formalmente la Intendencia le confirmó que la obra se va a realizar. No, tengo informalmente el dato que la obra se está por hacer. No puedo yo declarar sobre un tema que no me compete, yo no represento aquí a la Intendencia de Calerones, yo me represento a mí mismo, y vengo justamente a dar las explicaciones sobre las acusaciones que se hicieron sobre mi personal en la anterior gestión, en la anterior gobierno, donde yo fui dentro de Casino. Y lo otro que planteaba Radichoni, y es muy lateral, es que este tipo de obras se hacen en general porque se entiende que hay de alguna forma un impacto en la zona donde está el casino por el problema de la ludopatía. No tiene relación alguna con eso. Eso no es así. No está en el expediente, no fue redactado por eso, no fue en la motivación. ¿Cuál iba a ser la obra concretamente? Un centro cultural. ¿Qué iba a tener? ¿De qué iba a constar? Bueno, un centro cultural que iba a tener una cantidad de espacios públicos para que el ciudadano justamente allí participe. No entiende, no recuerdo exactamente todos los detalles, pero iba a ser una obra justamente que lo que iba a hacer es mostrar una cara amigable de inversión, focalizando allí un conjunto de servicios en favor del ciudadano, a partir de un centro cultural. La Intendencia lo entendió como relevante, fue la Intendencia la que lo propuso. A nosotros nos pareció bien, dijimos, bueno, vamos adelante. O sea, la participación de casinos en esto fue, por lo que usted decía al principio, porque tenía vinculación con el proyecto del casino que se instaló allí. Sí, sí. Entonces, para incluir a la población de la zona en un proyecto más social que lo que tenía que ver con el casino. Vamos a intentar un casino en Canelones, en las inmediaciones, en el entorno de lo que es el complejo Costa Urbana Shopping. Vamos a hacer allí una explotación comercial donde va a ir al casino a jugar o a participar, como quiera llamarle, de gente de Canelones. Bueno, tenemos una empresa, un organismo como Casino, saneado, sin ningún inconveniente, con ganancias, etc. Bueno, hagamos también que la comunidad se vea recompensada por esta inversión, se vea también, tenga un beneficio en el marco de lo que va a ser la partida de un casino, y hagamos un centro cultural, que fue lo que planteó Canelones. ¿Qué nos parece? Nos parece fenómeno. Vamos arriba, está el dinero, no hay inconveniente, podemos hacerlo con todas las de la ley, con toda la aprobación de todos los organismos competentes. ¿No hay un implícito allí en que el casino, los juegos de hacer, ni que hablar si están promovidos por el Estado, generan un perjuicio en la sociedad, en el entorno? Esta es una pregunta más general, ya no tiene nada que ver con Radichoni, la pregunto yo desde una inquietud personal. No tiene nada que ver con el centro cultural tampoco, lo que sí tiene que ver es... No, el centro cultural ni hablar, pero no es lo mismo un casino que un centro cultural. Si vamos a analizar lo que es el impacto positivo o negativo en los casinos de la sociedad, eso es un debate. Sí, sí, sí. Tenemos que la ludopatía es una enfermedad y una epidemia social que lo trata el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? ¿No lo va a tratar una empresa comercial del Estado? No, bueno, depende, porque si el Estado por un lado genera el problema y por el otro lado lo trata de curar, capaz que es mejor que no se genera ninguna cosa. Hay muchas actividades que son completamente legales y comerciales que también generan sus perjuicios sociales. Lo que digo es que si uno se entiende que esto tiene un perjuicio en la salud pública, debería analizarlo desde la dimensión de la salud pública. Ahora pasa que ese ya es otro debate de fondo, otro tema de fondo que tiene que ver con la pertinencia que haya casino del Estado o no haya casino del Estado. Es un debate que también tenía que ver en su momento. No, le pertenece si hay casinos o no hay casinos. Bueno, no, pero es que el Estado que tiene que cumplir un rol de protector ante la sociedad sí tiene que estar involucrado en un negocio como el de los casinos o no, pero ese es un debate de fondo. La justificación siempre está en mentir un titular que esas grandes energías comerciales y esas grandes ganancias que producen los casinos es mejor que se la apropie el Estado y el Estado lo conduzca hacia la obra pública. Lo controle el Estado porque ahí también puede haber desvíos del Estado las garantías y luego esas ganancias las dirija hacia la obra pública hacia todo lo que son los gastos del Estado antes que venga un privado y se la lleve una valija. Brevísimo, brevísimo porque Radiccioni también hizo referencia a las últimas contrataciones de Orsi en la Intendencia de Canelones y ADEOM Canelones incluso expresó su molestia por el ingreso de algunas personas entre otras tu ingreso. ¿Cuál es tu vínculo con los trabajadores con ADEOM Canelones? Yo no tengo idea de las demás contrataciones yo comparecí frente a un llamado donde se me ofreció un contrato para desarrollar este tipo de tareas y había quedado a Céfala porque los integrantes de esa comisión ya no estaban y había que obviamente proveer de nuevo. ¿Fue una contratación directa? Sí, sí. Eso es una contratación directa eso es un cargo de confianza un cargo político como quieras llamarle que ADEOM Canelones comete el error de ponerme a mí equipararme a la función pública yo no soy funcionario de carrera no ingreso por concurso no haciendo por concurso no pertenezco al escalafón y a la carrera administrativa soy un cargo de confianza como antes el director de casinos era un cargo de confianza es lo mismo. ¿Y de ingreso de familiares de ex concejales como dice ADEOM no sabés? Yo no tengo la menor idea yo de ese tipo de cosas no me constan no las conozco y no puedo despedirme. Bien. Javier Chá ex director de casino realizó las aclaraciones que entendía pertinentes. Agradezco muchísimo ha sido una oportunidad muy rica y bueno le agradezco la paciencia también a ustedes. Bien. Gracias por estos minutos. Buena jornada. A mí nos actualizamos hasta ahora los datos del pronóstico del tiempo.